Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo videoblog, hoy ando acompañado de una fotógrafa, una fotógrafa, yo te desalo, abogada, fotógrafa, yo no se que es lo que está pasando, en estos momentos nos encontramos en Agora Mall, yo voy a ser honesto, 100% sincero, 100% claro, 100% claro, yo odio, pongale un subraye eso, yo odio, odio venir en fin de semana a cualquier plaza, demasiada gente, demasiada gente en el medio, demasiado carajito dando vuelta, y eso a mi me estresa señores, pero suscribanse al canal, porque hoy vamos a probar un asunto buenísimo, chulísimo, yo se que a ustedes les va a gustar, hablamos. Muy bien señores, ya llegamos a 100 montaditos, 100 montaditos, y antes de degustar un poco acerca de este restaurante, yo quisiera compartir con ustedes un poquito de su historia, estamos hablando de 1992, cuando España no se encontraba en su mejor momento, un caballero se dio cuenta de la necesidad que tenían los estudiantes de comer comida a bajo coste, y se creó la Euromanía, Euromanía consistía en prácticamente vender tapas a un euro, pero al mismo tiempo de la cerveza también era a un euro, lo que ocasionó un boom a nivel de comerciantes y todo eso. A raíz de eso, él dijo, bueno, pero déjame comenzar a seguir haciendo nuevas sucursales, y creó un total de 200, para el 2017, para el 2017, llegan aquí a Santo Domingo con una sucursal, hoy que estamos grabando este videoblog, estamos en el 2022, y ya cuentan con 12, y va a haber una tercera próximamente, yo no quiero seguir hablándole mucho de esto, nosotros vamos a ser parte de esa nueva cultura, porque somos fanáticos número uno de aquí, y nada, de manera objetiva vamos a tratar de degustar ahora, en este preciso momento, lo bueno, lo lindo, lo sabroso, que siempre está bien, acompáñate. Bueno gente, empezó la experiencia, yo acabo de pedir una margarita, ah, que si esa bebida es de hombre o de mujer, eso no importa, lo que pasa es, que yo quería ver esta cuestion media, todo bien, eh, la bebida como tal, es azul, una bebida azul, ustedes la pueden ver aquí, bien, la bebida azul, resulta, que me indican, que si yo le abierto, este poquito de limón, se pone de color, pero yo quiero primero, eh, probarla de ese color azul, para ver si es cierto, que ha cambiado todo, vamos a ver, está muy bueno, está muy bueno, pero ahora, vamos a vertirle el limón, para ver si es cierto, que ha cambiado todo, vamos a ver, oh, si, miren, 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 se ve como azul arriba, y se va poniendo morado, 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 wow, como una cosa, que chulo, que chulo, y vamos a ver entonces, si cambia el sabor, vamos a ver, prácticamente lo mismo, un poquito más de limón, pero está súper chulo, y miren, cambió totalmente de color, totalmente, que chulo, no sé como eso se llama, el que sepa como se llama esta cuestión, me lo ponen en los comentarios, pero mientras tanto, seguimos disfrutando de la experiencia de 100 mundanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a empezar degustando, un poco acerca de los montaditos, este es prácticamente el, el de, producto de, tres, pileto de harrellas, vamos a empezar la descubrimos. Pero vamos aquí a los eramولetas como esto. Ahora vamos a probar el de pechuga, queso mozzarella, y creo que tiene como ají morrón, ese ají que nosotros regularmente conocemos, pero vamos a probarlo para ver qué es loco. Y aquí vamos con uno de los que será, estoy casi 100% seguro, uno de los que será mi favorito, jamón ahumado con queso crema. Señores, esa combinación no falla, vamos a ver. Honestamente, honestamente, no puedo elegir cuál de todos es mi favorita, porque esto ha ido tan bueno. Si vamos a la de res, yo me atrevería a darle un 10 de 10. Si vamos a la de pollo, vamos a darle un 9.5, no está mal, así que está muy buena, pero mi favorita ha sido la de res. Y la de salmón, yo soy débil como es salmón, así que la humo a dar un 10 también. Pero todavía queda un importante, queda un importante que probar. Y es prácticamente la hamburguesita, que tengo como muchas ganas de probar. Vamos a ver qué es loco de esa. Viene señores prácticamente, esta tiene como unos chips, tiene también la res, y tiene como un queso crema. Vamos a ver qué tan buena es, y esta está como caliente también, vamos a ver. Esta super buena. Yo quiero seguir compartiendo con ustedes, pero por favor, déjenme comer y hablar bonita. Así que, dejen tranquilito por ahí, que el video bajo no se acaba. Y como ustedes comprenderán, yo continúo aquí disfrutando de mi margarita, y ya obviamente se fueron las tapas. ¿Qué pasa? Esta no es la primera vez que nosotros tenemos este rodeo, ¿no? Sino que ya nosotros somos toreros experimentados. Y por eso, nosotros quisimos probar, o volver a probar, una tapa que la primera vez que vinimos aquí, nos encantó. Principalmente o particularmente a mí. Ya uno de los gerentes, o el gerente, vino y nos explicó de dónde viene la pieza que nosotros vamos a degustar ahora. Y de verdad que yo me siento muy emocionado porque, señores, son cosas que nosotros no encontramos regularmente. Y cuando encontramos estos pequeños puntos de cultura gastronómica en nuestro país, pues nos resulta interesante. Por eso, vamos a degustar ahora una tapa de chitorna. Bueno, y aquí llegaron, señores, aquí llegaron las, o los montaditos de chitorna. Ay, 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 miren cómo se ve. Miren cómo se ve, señores. Vamos a otro nivel. Yo sé, yo sé, que nosotros como dominicanos no estamos muy acostumbrados a lo que tiene que ver con los montaditos y esas cosas. Pero, honestamente, hay que limpiar su paladar, señores. Miren qué ricura. Miren cómo se ve eso. Súper chulo. Súper bonito. De verdad. Que algo que, honestamente, yo le invito a que venga a probar. Vamos a ver que nos vemos mañana. Adelante. Miren. Miren, vamos a ver. Miren. 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 Miren, honestamente, otro nivel. Yo le recomiendo totalmente que venga aquí a montaditos. Aquí hay para todo el mundo. Hay vegetarianos. Hay también que no son vegetarianos, son extremadamente carnívoros. Pero no solamente hay montaditos Sino que también hay boards Incluso le invito A que vayan a sus redes sociales Y vean el menú antes de venir Quizás eso puede Agilizar un poco El proceso Y cuando usted venga sea más fácil Y así usted sabe más o menos lo que va a pedir Sobre todo a las damas ¿Verdad? Que las damas ven el menú cuatro veces Y por lo menos a mí eso me deja ver un poco Pero la hemos pasado súper bien Es la segunda vez aquí Y hay una sorpresita Porque aquí en la República Dominicana Actualmente Hay dos sucursales Pero se va a abrir una tercera Y nosotros vamos a estar allí para cubrir Ese manáver Así que hablamos ahora Y como si fuera poco señores Miren lo que nos acaban de dar de cortesía Oye Es heavy hacer videoblog señores Pero no Lo interesante es que esto se llama Coco Olneado Es una bola de helado Y de verdad que Hay alguien que está más feliz que yo Porque yo no soy muy amante A los postres Pero de verdad que con lo mismo que se ve esto Yo no puedo dejar pasarlo por aquí Así que deténgase un poquito allí No se vaya todavía Porque yo quiero probarlo Y decirle de primera instancia De alguien que no come O que no le gustan los postres A ver si es verdad que está bueno Vamos a ver que lo ve con esto La base Es de coco Y está como tibia Tirando a caliente Pero la liga Entre lo tibio Y lo frío Te da como una explosión de sabor En la boca Que honestamente O sea Se lo está diciendo señores A alguien Que no come Que no le gusta mucho El postre Alguien que está grabando Se vuelve loca cuando lo juega Entre lo tanto Quédense ahí Que todavía queda un poquito más Que este video Y que dice la experta En En Postres ¿Cómo? Me ha quedado bueno Eso es como De guayaba ¿Eh? Como de guayaba Y le da un toque O sea guayaba Coco Helado Ay no Ay no Ay no Es demasiado bueno Ok gente Aquí me han traído Dos nuevos menús Que tienen ellos Este Es el de día de semana O sea que si usted quiere venir a almorzar Por acá Puede venir Esto le incluye una bebida Este precio Que ustedes pueden ver aquí Peso dominicano Y ellos tienen varios platos Que usted podría venir aquí Por ejemplo A degustar Aquí está el plato Y aquí están los ingredientes También aquí tienen más ingredientes Algo importante Es que ellos me dicen Que la carne Es 100% natural No tiene harina Ni nada por el estilo O sea que para el que quiere comer saludable Bueno Y barato Puede venir a comer aquí Miren que chulo Quiero venir a probar eso Quiero venir a probar eso Eh Muy 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 duro Y aquí está el menú Que igual Cuesta 4.95 pesos dominicano Pero no incluye la bebida O sea la bebida Usted la pagaría a pago Y es prácticamente Parecido Igual Así mismo Me recomendaron ese Me recomendaron este Y yo De manera particular Quiero probar eso Ah Pero mira 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 Espérense Espérense Aquí hay también Otra cosa Que tú la puedes armar Tú mismo Tienes pechuga La plancha Pollutería Que albóndiga Ah pero mira Pollito salteado Bien 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 No hay desperdicio Aquí señores En 100 montaditos Bueno señores Y ya vamos Prácticamente a cerrar Con el video club De hoy A mis espaldas El mural Hermosísimo Que tiene este lugar La vista señores Una vista Espectacular Escuchar un poquito De ruido Porque en el negocio De al lado Hoy Hay un cumpleaños Pero eso es normal O sea Eso puede pasar Eso no le presta Ni un solo punto A este Excelente 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 negocio Honestamente Yo me siento Muy happy Muy feliz De estar aquí Quiero agradecer A Huilda Quien fue la mecena Que nos atendió A nosotros Un servicio Espectacular Honestamente Y de verdad Quiero terminar El video Vlog de hoy Invitándoles A que usted Venga a este lugar Y no se preocupe Porque vienen Cosas muy buenas Con 100 montaditos Y de verdad Que es un sitio Digno de venir a visitar Así que nos vemos En el siguiente video Vídeo Vídeo